Aniose yo chingus como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video De chisme coreano Con mi la shiro de shiro no yume Buen inicio de semana aunque Ay que barbaridad Esta semana hemos tenido chisme Sobremanera ya me brincaba El loco de la cantidad de chisme que ha estado saliendo En este video vamos a estar Hablando que si de tus girls planet 999 este programa De competicion musical que ya Llego a su fin vamos a hablar tambien Acerca de BTS BTS abandona Columbia Records de Sony Music Para unirse a otra disquera En Estados Unidos para sus promociones Dentro del mercado estadounidense Pero que significa todo esto Cuales van a ser los cambios El fandom lo va a notar El rumor que hay detras de la salida de BTS De Columbia Records porque Hermana gran drama por ahi tambien Es cierto comadre te voy a hablar Acerca de el grupo finalista De girls planet 999 Porque mucha gente quedo confundida Con el nombre mucha gente que no le entiende Al nombre pero te voy a contar Acerca del nombre porque si tiene relacion Con el grupo y si tiene relacion Con el concepto de la competicion Vamos a estar hablando acerca tambien de lo que esta sucediendo Con mis comadres de SPA Un fuerte escandalo Que si no se soluciona a tiempo Por parte de la agencia pudiera tener Consecuencias bastante graves Para el grupo Agarra tu peluca Agarra tu taza de te Tu taza de agua Si tu tienes No olvides suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links Aqui abajo en la caja de descripcion Hermana Ya sabes que si te sale Algún anuncio En este video No lo quites Ve lo completo Porque asi me ayudas A que yo te pueda seguir Grabando mas videos Con chisme coreano Y hablando de eso Hermana Te dejo con la siguiente informacion Paréntesis Recuerda que estamos En Project Z Hablando de todos los chismes coreanos En tiempo real Asi que vete a la aplicacion Rapidito Unete a mi circulo Buscame como Shinono Yume Chisme coreano Se llama el circulo Buscalo Unete Porque ahi estoy haciendo Chats en tiempo real Con vos Osea Platicando todas las chismas Si tu te quieres enterar Antes que nadie Antes de que se suban los videos A este bello canal Si tu todavia no tienes Project Z Hermana Acaba con la caja de descripcion Te voy a dejar El link de descarga Esta disponible Tanto para android Como para ios Tambien te voy a dejar Mi codigo de invitacion No seas culebra Hermana Usa mi codigo de invitacion Porque todo mundo me dice Hermana Comprate nuevos albumes Haznos mas unboxing Y ustedes que piensan Que el dinero me sale de la cola O que cosa Evidentemente Ya te diste cuenta Que este video Esta siendo patrocinado Por mis comadres De Project Z Que me dijeron Hermana Te queremos echar la coperacha Para que te compres mas albumes De Kpop Y se los muestres A las comadres Entonces hermana No me hagas la gatada No me hagas quedar mal Con mis comadres De Project Z Que voltearon Hacia nosotras Descarguen la aplicacion Y utilicen mi codigo de invitacion Y vayanse luego A buscar a la Shiro no Yume Siganme ahi Y siganme ahi Y siganme ahi Y además Y además hermana No es lo unico Que puedes hacer en Project Z Porque Hasta vato Puedes encontrar No hombre Es que señor productor Yo no sabia de la fantasia Que es Project Z Ahi en Project Z Puedes hacer Todo lo que haces En todas las demas aplicaciones Que postear fotos Que escribir textos Que escribir blogs Que hacer salas de chats Mira te voy a platicar Señor productor Para que tu tambien la descargues Y uses mi codigo de invitacion No seas malvada Porque de ahi va a salir Para tu sueldo Es una plataforma De muchas comunidades De que si a ti te gusta el bien Ahi esta el gran amor guy Ahi estan las kpopers Las doramaniacas Las asterix Las gamers Las de moda Las fashionista Bueno Una infinidad De comunidades Con tus mismos intereses Intercambiar diferentes puntos de vista Diferentes opiniones Mira yo aqui tengo la Project Z Y tu Te vas a buscar a la Shiro no Yume Mira Ay no hombre no Aqui esta La Shiro no Yume La señora te aparece Y ahi aparece Que tengo un circulo Que se llama chisme coreano Tu vas Le picas Y yo ahi te voy a estar contando la chisma Y hasta circulos De rol Ay hermana Uff Porque si te contara yo Señor productor Hay mucha gente Alla afuera Muy intensa Muy juguetona Muy sucia Muy segura de si misma Que le gusta el juego de rol Yo nunca he participado En un juego de rol Pero hasta podríamos hacer un video Fijate tu Si 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 De que soy La chica coreana Que se va a buscar sus sueños Alla en Corea Uy ya me vi yo creando mi historia Y había mucha amiguita perversa Por allá metida en las grandes salas de chat De juego de rol Y si tu eres una de ellas Hermana Date Dale vuelo a la helacha Que tiene Mira 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 Tu allá Eres un personaje inventado Yo tenía una amiguita Yo tenía una amiguita Que tenía el gran juego de rol Con una persona Del Del Si tu tirada Nada más es ir a hacer amigos Hay una opción Que se llama Meet Que es esta La principal Que dice Conocer Y tu ahí Le das Y te empieza A buscar gente De manera aleatoria Vete a descargar Project Z No seas malvada No me hagan la gatada No sean culeras conmigo Vayan Descarguen la aplicación Ya les digo Esta disponible Para Android Para IOS Use mi código de invitación Porque a la hora de crear Tu usuario Te dice Si lo quieres crear Con alguna otra red social Si lo quieres crear Con tu correo electrónico Y ya ahí le pones Te va a aparecer Introduzca el código de invitación Y ustedes Introduzcan el código de invitación Que les va a aparecer Aquí en la pantalla Y si no En la caja de descripción También se lo dejo Para que lo copien y peguen Ya les estoy yo dando Todo hermanos Y espero Y no te haya saltado Este gran comercial Comadre Porque Ay de ti Te estoy viendo Y mira Allá arriba hay un dios Diosito Esta viendo Que te saltaste la publicidad Y te va a castigar Por culebra Te va a castigar Porque esas gatadas No se Esas gatadas Nada más las hace La señora Yejea ya Eh A tu aquí No me vas a venir A hacer la gatada Por favor Vete a descargar Project Z Y nos echamos la platicadita Por ahí Descarguenlo Busquen mi perfil Y ahí escríbanme Ah porque tiene una opción Que es lo que me encanta Porque mira Yo que ya soy de la vieja escuela Porque esta aplicación Es para chavitas Para chavitas como nosotras Pero nosotras Hemos vivido también Tanto Que hace mucho tiempo Por ahí No se si usted se acuerda Señor productor Pero hace mucho tiempo En otras grandes redes sociales Había algo Que se llamaba Las firmas Y tu pasabas Al perfil De tu amigo De tu quedante De tu novio De tu quimera De lo que sea Y le ponías ahí Ya te vine a firmar Y dejabas tu firma Pues haz de cuenta Que aquí en Project Z Hay algo parecido Se llama muro Y en el muro Tu puedes escribir Como Oli Ya te vine a ver hoy Y así Hermana Si viste todo el comercial Comenta acá abajo Hermana Esperamos el video De juego de rol Y así yo me voy a dar cuenta Y vayan a descargar La Project Z Para que mis comadres De Project Z Sigan patrocinando Estos videos Y nos alcance Para los álbumes No sean brutales De ahí sale para los álbumes O que ustedes creen Que me caen del cielo Ven para acá Porque te voy a contar Todo lo que está pasando Con Girls Planet 999 Este programa De supervivencia musical Que esta semana Llegó a su final El final de este programa Se transmitió Durante el fin de semana Y ya se dieron a conocer A las participantes Que van a debutar Dentro de la alineación Del grupo resultante Ganador de este programa Se armó tremendo pedo Dentro de las redes sociales Porque pues Como sabes Tus tías Nunca quedan conformes La Mnet Ya cumplió Con finalizar el programa Ya cumplió Con dar a conocer A las integrantes Que van a formar Parte del grupo Y el drama Se lo dejaron A los internautas No solamente de Corea Sino a los internautas Internacionales Porque todo esto Acaparó la atención De las redes sociales Con el anuncio De las competidoras Que formaran parte De este grupo Femenino Que va a debutar Próximamente Y del cual Ya conocemos el nombre Pero del nombre Te voy a hablar ahorita La alineación Oficial de este grupo Quedó de la siguiente manera 6 de las integrantes Son del equipo Coreano 2 de las integrantes Son del equipo Japonés Y una de las integrantes Es del equipo Chino Todo esto Le voló a la peluca A mucha gente Porque muchos internautas Decían Bueno chihuahuas Si la mayoría Iban a ser coreanas Para que hacen venir A todas esas concursantes De Japón Y de China Te digo que el público Está bien atacado Porque varias De las que se creían Que iban a quedar Dentro de la alineación Oficial A la mera hora Nada más No terminaron quedando Una de ellas Fue Yurina Yurina Era la favorita Del público Desde el cover Que hizo De una de las canciones De Twice Yo la verdad Es que Como tu sabes No fui seguidor De este programa Si fui seguidor De las presentaciones Que hicieron Cada una De las participantes Como que estaba yo Al pendiente Pero no Porque no soy muy fan De este tipo de programas Ya te lo he dicho Y Te voy a hacer un video Del por qué No me convenció Este programa Pero ahorita Este video No es para eso Yurina Fue una de las favoritas Y la eliminaron Encendió la red social Porque como era Una de las favoritas De la gran mayoría De la gente Que veía el programa Pues se apoderó De las redes sociales Todo el público Hablando de que Por qué la habían sacado A pesar de que Había demostrado Bastante crecimiento Dentro del programa Era una de las favoritas Demostraba Bastante habilidad En cada una De las pruebas Que le pusieron Dentro de la A tal grado Que te digo Que su nombre Se hizo tendencia mundial Dentro de twitter Al final de cuentas Pues hermana No pasó nada más Porque tampoco es como que Debido a la tendencia La incluyeron Dentro de la agrupación Ahora Otro de los nombres Que también generó Bastante controversia Y que hubo Bastante preocupación Alrededor De que si iba o no A quedar dentro De la alineación Final Para el debut De este grupo Era La concursante Es que el nombre Está bien raro Pero es La hermana De uno de los integrantes De TXT Te la voy a poner Por acá Ella es la hermana De uno de los integrantes De TXT Pero antes de que empieces No utilizó Esa plataforma No utilizó El nombre De su hermano Nada Ella se abrió Solita camino Dentro del mundo Del entretenimiento Y dentro de las audiciones Para este Para esta competición Y para otras agencias Porque ya se reveló Un poquito Acerca del pasado De esta trainer Y no tenía que hacer uso Del nombre de su hermano Ni de la plataforma Que tenía su hermano A pesar de que su hermano Apareció Durante uno de los capítulos Y que también Debido a todo esto Andaban quemando A la Mnet Por andarse aprovechando De esta situación Al final de la competición Esta concursante Logró ingresar A el grupo finalista Y va a ser una de las Que va a debutar Con este grupo femenino Hablando justamente Del pasado de esta trainer Había mucha preocupación Porque Pues esta Concursante Ingresó A Girls Planet 999 Como una Concursante independiente Es decir No tenía una agencia Que la respaldara Por lo tanto Pues el público Si estaba como De que bueno Y si logra Llegar Quien la va a representar Pero si no logra llegar Entonces que va a pasar Con ella Y el público No sabía mucho Acerca de la historia Pues resulta que se reveló Que ella formó Parte de las audiciones Para ingresar Como trainer De YG Entertainment Que había pasado Las rondas Los filtros De las audiciones Pero que al final de cuentas No había firmado Con YG Entertainment Luego además Se reveló Que también había audicionado Para Believe Que es la agencia Conjunto Entre Hy-V Corporation Big Hit Music Y EpNet Entertainment Fue antes de ingresar A Girls Planet 999 Por eso se creía Que iba a ser Una de las concursantes Para Island Pero no es así Esta semana Antes de que llegara El capítulo final Del programa Sin saber que ella Iba a ser una De las finalistas Se reveló Que esta concursante Esta trainer Había firmado Un contrato Con Play En Entertainment Que es la agencia De Aping De Weekly Y de Big Tong Esto A la vez Despreocupó El fandom Pero por otro lado También les preocupó Porque esta agencia Así que tú digas Uy Que bárbara Tiene la mejor reputación Del mundo Pues no Porque los fandoms De sus grupos Han acusado a esta agencia Pues de no darles promoción Entonces también El público estaba un poco Como estresado De que será Por ahí Todos los seguidores De TXT Y las personas Que esperaban Que la hermana menor De este integrante De TXT Formara parte De Hy-V Corporation Pues si quedaron Un poco sorprendidas Porque creían Que ella iba a ingresar A Hy-V Corporation O que Hy-V Iba a voltear A verla a ella Y que posiblemente La íbamos a ver Bajo la etiqueta De alguna de las agencias Subsidiarias De Hy-V Corporation Que están próximos A debutar Un nuevo grupo femenino Todo esto Todo esto no pasó Y que bueno Que bueno Que bueno Que no se fue Con Hy-V Ni con ninguna De las agencias Que tiene alguna relación Con Hy-V Porque ya me imagino El público coreano Ay diciendo Que no se que Que la favorecieron Porque así es Hermana No se le da gusto A nadie Ennet No se salva De las criticas Y no se salva De los cuestionamientos Por parte del público Acerca de como hicieron Este programa Porque hay por ahí Mucho rumor De que habían tratado mal A las integrantes chinas A las integrantes japonesas De que no les daban Traductores De que incluso El staff Como que se portaba mal Con ellas Y cosas así Y de que supuestamente A la hora de evaluar Los jueces No evaluaban De una manera equitativa A todas las concursantes A pesar de que Los jueces Los jurados Los mentores Hablaron de esta situación Pues el público Se daba cuenta De cosas Que no cuadraban Dentro de la producción Del programa Y en varias ocasiones Como todos Los otros programas De la Mnet Ha sido cuestionado Por muchas cosas Ahora La agencia encargada Del manejo De el grupo femenino Resultante De este programa Que se van a llamar Kepler Va a ser Swing Entertainment La misma agencia Que se encargaba Del manejo De todos los grupos Que salieron De Produce 101 O sea Que es la misma Burra pero revolcada Porque Acuérdense Que ahí estaba El pedo hermano Acuérdense Que todo lo que pasó Con Produce 101 Espero que mis comadres De Ednet Hayan aprendido De todo el pedo Que tuvieron que pasar Con la Produce Para no haber repetido Las mismas chingaderas En este programa Porque Hay de las viejas Donde al rato Vuelvan a investigarlas Porque entonces Si Que madices Nos van a quedar Si de por si El público de Corea Ya no confía En los programas De competición Y de votaciones De la Ednet Justamente Por todo lo que pasó Con Produce 101 Y lo que había sucedido Con Idol School Entonces Si de por si Con Idol School Todas nos fuimos de cola Al enterarnos Todas las gatadas Que hizo la producción Y de como maltrataban A las concursantes Ahora imagínate Que al rato Las Girls Planet También se lo ha envuelto Ojalá y no Todavía no hay fecha Todavía no tenemos Más detalles Pero ya hay redes sociales De Kepler Ahora El nombre de este grupo Llamó mucho la atención Porque se llaman Kepler Pero No con una L Sino con un 1 en medio Yo cuando vi el nombre Dije Ay como se pronunciara esto Es que mis comadres Inventan unos nombres Dime si no te pasa A ti también De que ya no sabes Como se pronuncian Esos nombres El nombre es Kepler Espero que si se pronuncie Así Y que no se pronuncie De otra manera Porque si no ya Payasos quedamos todas Pero mucha gente Dentro del público Se pregunta Por que se llaman así A mucha gente No le esta gustando El nombre que van a tener Este primer grupo De esta temporada Que a lo mejor Vamos a ver Más temporadas De este programa Y muchos fans No entienden La relación Que pudiera tener El nombre del grupo Con todo el concepto Del programa Pues ahí te va Para empezar Kepler Si es un nombre Que tiene a ver Con el espacio exterior Acuérdense que El concepto De Girls Planet 999 Se centra En un planeta Que esta fuera Del sistema solar Y que se supone Que el público Son los guardianes De este planeta Y que mis comadres También sirven Como guardianas El concepto Del programa Es un planeta De donde viene Este grupo A darnos Toda la fantasía Extraplanetaria Intergaláctica Y no se cuanta cosa Ese es el concepto Bajo el cual Se creó Girls Planet 999 Por eso Es que se llama Girls Planet 999 Las chicas Del planeta 999 Ustedes dirán Bueno Y que tiene que ver Kepler Para empezar Kepler Es el apellido De uno de los Astrónomos Matemáticos Más importantes De la revolución Científica Y hizo un gran aporte En las leyes Del movimiento Planetario Alrededor del sol Dio las pautas De las leyes Del movimiento De los planetas En órbita Alrededor del sol Luego además Kepler Es el nombre De uno de los Telescopios Más importantes Lanzados por la NASA Al espacio exterior Y que la misión Principal de este Telescopio Era orbitar al sol En busca de Exoplanetas Es decir Planetas que estuvieran Fuera de nuestro Sistema solar Este telescopio Fue lanzado Al espacio exterior En el año 2009 Y su vida útil Termino en el año 2018 Durante varios años La vida útil De este telescopio Se fue alargando Porque todavía Le quedaba combustible A pesar de tener Algunas fallas técnicas El telescopio Siguió funcionando Más De lo que se creía Que iba a funcionar Y de hecho En el año 2011 El telescopio Kepler Descubrió Al primer exoplaneta Que justamente Se llama Kepler Y que orbita A una estrella Llamada Kepler Hay una estrella Fuera del sistema solar Una enana amarilla Llamada Kepler 22 Y que esta estrella Es orbitada Por un planeta Un poco más grande Que la tierra Llamada Kepler 22 B Y este planeta Tu dirás Bueno y que tiene De raro este planeta Pues este planeta Se encuentra Dentro de la zona Habitable De su estrella Alrededor de una estrella De una enana amarilla De una enana roja Existen los planetas Como por ejemplo Nuestro sistema solar Nuestro sistema solar Nuestra estrella Madre Es el sol Que es una enana amarilla Alrededor del sol Orbitan todos los planetas Pero todos estos planetas Están a cierta distancia Del sol Hay una distancia Del sol Y hay una distancia De todas las estrellas Denominada La zona habitable Como en el caso De Kepler 22 También tiene una zona Que esta zona habitable Fue descubierta Por los científicos Hace varios años Y que Se trata Del territorio Alrededor de una estrella Donde pudieran existir Planetas Que pudieran Albergar vida Porque dentro De esa zona habitable Existen las condiciones Para que Evolucione la vida El clima O sea No están tan lejos Pero tampoco Tan cerca del sol Es una Es una zona Perfecta Y es la zona Donde casualmente Se encuentra Nuestra tierra Nuestro planeta Tu tía la tierra Esta en la zona Habitable Ya casi Ya casi Por pelito Saliendo de la zona Habitable del sol Entonces Kepler 22b Se encuentra En la zona Habitable De su estrella Madre Que es Kepler 22 Y ahí te va Mi teoría Supongo yo En mi cabeza Loca Porque tu tía Esta media Zafada Que el grupo Se llama Kepler Porque vienen Del planeta Kepler 22b Y como te digo Esto porque se supone Que Kepler 22b Cientificamente Pudiera ser un planeta Que pudiera albergar vida Y es uno de los primeros Exoplanetas Descubiertos En la zona habitable De su estrella Lo cual La hace muy semejante A nuestra tierra Y si en la tierra Existieron las Que ahora también El hecho de que exista La vida en la tierra Cientificamente Es una coincidencia No porque estamos Justamente En la zona habitable Se creó Todo el ambiente O sea La evolución De la tierra Propició Todas las Las condiciones Para la evolución De la vida También el hecho De que un planeta Este en la zona habitable De su estrella No asegura Que haya vida Si no se tienen Las condiciones Adecuadas Ay es que yo Es que mira Esto de los Exoplanetas Y esto de los Planetas Y así Me fascina Porque me he visto Mucho documental Me he visto Una cantidad De documentales Sobre la evolución De la vida en la tierra Que cállate la boca Entonces mi teoría loca Que señora Fnett Si no han pensado Esta teoría Call me Y nos inventamos Toda una teoría Y todo un universo Fantástico De las Kepler Con un uno en medio Que además No se si se dieron cuenta Esto Hermana Yo Vayan a saberlo Vayan a ver La imagen Que revelaron Del grupo final Y van a ver Que la K Tiene como Así Como un infinito Tiene como Como una colita Que pareciera ser Los dos bordecitos De un corazón Pero también Asemeja A los bordes A la base De un Cohete estelar Y luego además El uno También tiene La forma de La punta De un cohete estelar Te digo que Esas señoras Lo pensaron bien No creas que lo lanzaron A la y se va Entonces te digo Que mi teoría loca Es que las Kepler Se llaman Kepler Porque vienen Del planeta Kepler 22b Un planeta Donde se supone Que podría existir La vida Y ahí se podría Basar el universo De las Kepler Ahora ¿Por qué se llaman Kepler Con un uno en medio Y por qué no se llaman Kepler normal? Supongo yo Que ese uno Está ahí Porque Kepler Obviamente es una marca Registrada Porque así se llama El cohete Y luego además Porque así se llama Una estrella Y se llama Un planeta Y es una marca Registrada por la NASA Entonces no hay otra cosa Que se pueda llamar Kepler Aunque Mnet Por lo que me dijo Mitzi Porque Mitzi Si estuvo muy al tanto De este programa Porque yo en mis historias Les dije Seguramente no se llama Kepler Por derechos de marca Porque Pues la marca Está registrada por la NASA Seguramente por eso No se llama Kepler Pero La Mnet Va a decir Ay no Se llama Kepler Con un uno en medio Porque simboliza La unión Todas se hacen una Y porque es el primer grupo Como que va a dar una Una justificación Muy elaborada Y Mitzi me dijo Que la justificación Que dieron en el programa Es porque todas Forman uno Y yo dije Ah Eso es todo Y dije Bueno Tiene sentido Me imagino Que la razón legal Es porque pues La Mnet No puede registrar El nombre Kepler Como tal Esa es la La relación Y el contexto De porque el grupo Se llama Kepler Y que siguen todavía Bajo este concepto De algo interplanetario Algo estelar Un exoplaneta Que al final de cuentas Los exoplanetas Son todos los planetas Que no pertenecen Al sistema solar Que están fuera De nuestro sistema solar Acuérdense que En la actualidad Nada más tenemos Ocho planetas Que es Mercurio Venus Tierra Marte Urano Júpiter Saturno Neptuno Y Plutón Ya no Porque acuérdense Que las malvadas Viejas De la astronomía Sacaron a la pobre Plutón Tu tía ya no es Planeta Porque está chiquitita Y porque no Según ellas No cumple con las especificaciones Para ser un planeta La vieja Varios de ustedes Me pidieron que hablara Acerca de Girls Planet 999 Ahí está Oye Y pasando a otro tema Resulta que este fin de semana Nos fuimos enterando Que BTS Deja Columbia Records De Sony Music Mis comadres Han de estar Hermana Echando espuma Por la boca Porque se les fue Los grandes millones De dólares Se les fue La gallina de huevos de oro Lo que se reveló En un comunicado Por parte de Halby Corporation Es que BTS Tenía un contrato Mensual O sea que cada mes Renovaban contrato Por la representación De BTS En Estados Unidos Por Columbia Records Una compañía De Sony Music Y que Columbia Records Estaba conocedora De que en cualquier momento Que BTS Se quisiera retirar De la empresa Lo podían hacer Notificándole A Columbia Records Pues resulta que esta semana Eso fue lo que pasó A través de un comunicado A tu tía La Halby Corporation Dijo Pues saben que Ya no vamos a trabajar Con Columbia Records Agradecemos A Columbia Porque nos abrieron Las puertas Para representar A nuestro artista Hicimos muy buenos lazos Pero es momento De partir de Columbia Y pues ahora Nos vamos a estar uniendo A Universal Music Group Algo que ya se veía Venir desde hace ratote Comadre Que es lo que hacía Columbia Records Por BTS Pues básicamente Lo que hacía Columbia Y que es lo mismo Que va a hacer Universal Group Es tomar Todo el control De la distribución Del contenido De BTS Dentro del mercado Estadounidense O sea Que Columbia Records Se encargaba De que los álbumes De que los lanzamientos De que la merch De que toda la música En plataformas digitales Llegaran A tiempo A tiendas físicas A tiendas departamentales Y que llegaran Y que llegaran Al consumidor Y que toda la música Estuviera disponible En tiempo Forma En las plataformas digitales Es decir Si había un lanzamiento De BTS Tanto en Corea Como en Estados Unidos Columbia Records Se tenía que encargar De que ese lanzamiento Estuviera disponible Al mismo tiempo En Estados Unidos Y manejaba Las relaciones públicas El PR De BTS Dentro de Estados Unidos Todo esto Lo dio a conocer Hy-Vee Corporation A través de un comunicado En el que pues Especificaron Que BTS Ya trabajaba Con Universal Music Group Pero solamente Para el mercado japonés Mira Al rato No te sorprenda Que BTS Tenga Su propio universo Dentro De los parques Temáticos De Universal Tal vez Por eso Se están haciendo Todas estas alianzas Lo cual tendría sentido Por la fama Que tiene BTS La recreación Del universo de BTS En los parques Sería fantástico Y atraerían A mucha gente Crear universos Con los videos musicales Y con el universo Que ya ha creado El fandom de BTS Te digo que esto No es nuevo Porque todo esto Ya se veía venir Desde febrero De este año Porque Durante febrero De este año Se anunció Que Hy-Vee Corporation Había llegado A un acuerdo De colaboración Con Universal Group Y esto de que BTS Cambiara de Columbia A Universal Ya era cuestión De tiempo Debido A esa colaboración Detrás de todo esto Empezó a haber Mucho rumor Porque varia gente Cercana A la Hy-Vee Corporation Dijo ¡No hombre! Pues ya era cuestión De tiempo De que los BTS Salieran de Columbia Records Porque supuestamente Papa Bang Que es El fundador De V-Hit Detainment Y que Supuestamente Él Y BTS No tenían Buena relación Con Columbia Records Que acuérdense Que BTS Firmó con Columbia Records Desde el año 2018 Para hacer sus Promociones En Estados Unidos Y que si algo Hay que reconocer Es que Columbia Records Hizo un muy buen Trabajo Para posicionar A BTS De manera oficial Dentro del mercado Estadounidense Porque acuérdense Que el mercado Estadounidense También es Medio Bárbaro Y por eso Es que a pesar De que BTS Ya era famoso En Estados Unidos Antes del 2018 Era muy difícil Que la mercancía Que los álbumes De BTS Se vendieran De manera fácil En supermercados O en tiendas Porque como no tenían Un representante De Estados Unidos Que hiciera Toda esa gestión Pues era muy complicado Porque tampoco Se le permitía A En ese entonces V-Hit Ingresar Al mercado De Estados Unidos Pero ya ves Que por allá dicen Si el río suena Es porque Agua lleva Javi no dijo Nada de esta Situación Lo único que dijeron Es que Ah pues ya no van a Trabajar Y agradecemos Y así ¿Qué significa Que BTS Ya no esté En Columbia Records Y ahora esté En Universal Group? Pues básicamente El fandom Lo va a notar Hasta que haya Un nuevo lanzamiento O hasta que veamos Cómo está La disponibilidad De los álbumes O de los lanzamientos De BTS En el mercado De Estados Unidos Y que veamos Cómo trabaja Universal Group Para representar A BTS En Estados Unidos El trabajo Que haga De comercialización Que es realmente El fuerte La comercialización De BTS Que veamos Cuando haya un lanzamiento Qué tan rápido llega La logística Cómo se puede comprar O qué tan fácil Va a ser ahora Comprar Los álbumes De BTS Dentro del mercado Occidental Principalmente En Estados Unidos Ahora Universal Group No solamente Trabaja con BTS Porque acuérdense Que para Universal Group Hay otras subsidiarias Como InterScope InterScope Representa ya A otros artistas De K-Pop Como por ejemplo A BLACKPINK Entonces Todo esto Está haciendo Que Universal Group Acapare A la gran mayoría De los grupos De K-Pop Ahora también Se reveló Que esta No es la colaboración Que pactaron En febrero Que es parte De la colaboración Que Hy-V Pactó Con Universal Group Pero que no es todo Porque acuérdense Que Universal Group Hy-V Ben-X Que es la que maneja Weverse Y YG Select O YG Plus Se unieron Para crear Una plataforma De distribución Internacional El hecho De que Universal Group Ya tenga BTS Va a facilitar Muchísimo más La creación De esa supuesta Plataforma Que vamos a ver El próximo año Porque al tener Ya a BTS Al tener A BLACKPINK Y a otros grupos De K-Pop Va a facilitar La comercialización De los productos De estos grupos No sé Es toda una cadenita De cosas Que van a desembocar En una gran colaboración Y que al final de cuentas Beneficia al fandom Porque va a ser Más fácil Y más barato Para el fandom Adquirir Los productos De los grupos De K-Pop Que pertenezcan A Universal Group Hermana Y ya para terminar Con este video Porque ya se me está Calando la pila Te voy a contar Rapidísimo Lo que está pasando Con SPA Pues mis comadres No se salvan De una para entrar A otra Resulta que ahora Giselle De SPA Está en El ojo Del huracán El público El público Internacional Está emputecido Con Giselle Porque Pues recientemente Se extrajo Una parte Del video Que reveló SMGKM Del detrás De cámaras De la grabación De Savage El video musical Del tema De promoción Que mis comadres Recientemente lanzaron En este detrás De cámara Se ve a las integrantes De SPA Cantando una canción Un rap Pero resulta Que en el rap Están haciendo Lip sync Con los labios Y en una parte Del rap Se menciona Una palabra Que ha sido Fuertemente Insultante Para la comunidad Afroamericana Es la palabra Que empieza Con la letra N Te voy a leer El por qué Esta palabra Es tan fuerte Para la comunidad Afroamericana Que estás diciendo Cuando utilizas La palabra Con N En tu lenguaje Y te voy a leer Lo que escribieron Dice La palabra La palabra N deriva Del término Una palabra Utilizada Dentro de Estados Unidos Por los blancos Para referirse A las personas Esclavizadas Durante la esclavitud Hasta el siglo XIX Ser La palabra En Estados Unidos Era un insulto Racial Que pretendía Deshumanizar A los esclavos Y estereotiparlos Como ignorantes Sucios Vagos Se empleaba Como una Distinción De inferioridad Hacia los negros Ante los blancos El uso De este término Los discriminaba Dando cabida A la existencia De la supremacía blanca En la que los blancos Anulaban los derechos De las personas negras Por eso Es altamente ofensivo Que una persona blanca O que una persona Que no pertenece A la comunidad Afro Utilice esta palabra Sin el contexto Y utilice esta palabra Sin tener el conocimiento De lo que significa Y del contexto Que rodea A esta palabra Conociendo esto Voy a contar Que pasó con Giselle Giselle Y las demás integrantes Están haciendo El lipsync De esta canción Están cantando Pero en la parte En la que se menciona Esta palabra Las demás integrantes Se quedan calladas Pero Giselle no Giselle Aunque no se logra Escuchar que pronuncie La palabra Pero si La lipsynquea O sea Si se ve Que pronuncia La palabra Sin emitir Ningún sonido Porque esta haciendo El lipsync De la canción Que están escuchando Que hay en el set El público Extrajo Esa parte Del video E evidencio Este comportamiento A tal grado Y a tal grado Llegaron las protestas Que SMTKM Tuvo que poner En privado El video Y hasta el momento No ha dicho nada Acerca de esta situación SMTKM No ha dado Un comunicado Al momento Que estoy grabando Este video Que es Sábado Por la noche No han mencionado Nada de esta situación Si en el transcurso De lo que edito Y subo este video Hay una actualización Por parte de SMTKM O hay un comunicado Por parte de Giselle O de la agencia Te lo voy a dejar En un comentario Para que tu Estés enterado ¿Vale? Pero los internautas Si están pidiendo Que Giselle Se disculpe Por esta situación Y le están pidiendo A la agencia Giselle Disculpe Ahora Si la agencia No toma cartas En el asunto De esta situación Puede ser Perjudicial Para todo el grupo Porque es un tema Bastante delicado El tema del racismo Y el tema De la opresión Hacia la comunidad Afro Es un tema Que se ha tratado Siempre De Concientizar A la gente Principalmente A las personas Blancas Privilegiadas De no utilizar Este tipo De términos Porque tienen Un contexto Bastante doloroso Para la comunidad Afro Ahora Si una comunidad Vulnerable Una comunidad Que ha sido Reprimida Y que tiene Todo un contexto Histórico Te está diciendo Esto que tu Estás haciendo Está mal Por esto Y esto Lo que debes De hacer tu Como persona Blanca Privilegiada Es hacer caso Y Evaluar Tus comportamientos Y salir a decir algo Porque es de humanos Equivocarse Y en general Las sociedades Actualmente Están abiertas Al diálogo Están abiertas A que si no Conoces de un tema Que si no Conoces de un contexto Te informes Y no es como Que la comunidad Y los internautas Estén haciendo O estén cancelando A Giselle O estén haciendo Algo más allá Únicamente Le están diciendo Esto que hiciste Está mal Discúlpate Aprende Estudia del contexto Para que en el futuro No vuelvas a cometer Un error Como esto No es como Que estén ¡Ah ya! ¡Sáquenla de ESPA! Como en otras ocasiones Suele suceder Porque Actualmente Las sociedades Están abiertas Al diálogo Están abiertas A que estamos Desaprendiendo Para aprender Nuevamente De comportamientos Que se han venido Repitiendo A lo largo De la historia De la humanidad Y que son comportamientos Que lo único Que hacen es Reforzar Estereotipos Y son estereotipos Que se buscan Erradicar Para una mejor Convivencia En la sociedad En esa parte Si estoy de acuerdo Porque soy fiel creyente De que como seres humanos Pertenecientes a una sociedad Debemos de estar abiertos Al diálogo Estar abiertos Al aprendizaje De que si un grupo Vulnerable De que si un grupo social Te está diciendo Que algo no está bien Porque es hiriente Para ellos Tú como persona Como ser humano Debes de Únicamente Escuchar Y atender Y atender Esa crítica Que se te está haciendo Porque somos seres humanos Que si Nos podemos equivocar Y que todos Nos hemos equivocado O que en un momento Nos vamos a equivocar Porque nadie es perfecto Y porque no estamos Exentos de equivocarnos Y porque somos Una sociedad cambiante Y porque somos Una sociedad Que va evolucionando Y que los temas Que hoy parecen ser normales Mañana no lo van a ser Mucho menos dentro de un año Dentro de dos años Dentro de tres años Diez años Porque somos Una sociedad cambiante Porque como sociedad Y como generaciones Vamos adoptando Nuevos comportamientos Y vamos aprendiendo De errores del pasado Para no seguir Generando estereotipos Y para no seguir Generando comportamientos Que laceran A la propia sociedad Y que ponen En desventaja A otras personas Pues eso es lo que Está pasando con Giselle El público Está pidiendo Únicamente una disculpa Y que se sensibilice A los idols De K-Pop Que se sensibilice A las celebridades No solamente de Corea Sino a nivel mundial Acerca de estas situaciones Y más a las celebridades Que están expuestas Al público mundial Y más a las celebridades Que tienen fandoms Y tienen seguidores De todas partes del mundo Claro que es difícil Claro que es difícil Porque no vas a poder Estar enterado De la historia De todo el mundo Pero por eso Hay un staff Y por eso Hay una revisión También está lloviendo Al equipo de revisión Y al equipo de producción De SM Entertainment Que no se fijaron De esta situación Vamos a ver Como soluciona SM Entertainment Esta situación No es la primera vez Que sucede algo así Dentro del K-Pop Por eso es que Los internautas Están pidiendo Que ya es hora De que se sensibilice A los idols Del mundo del entretenimiento Y pues bueno Y pues bueno chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero y les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video No olviden descargar Project Z Acá abajo en los comentarios Te voy a dejar los links De descarga Apóyenme No sean culeras De manos Por favor Para que nos sigan Patrocinando los videos Bye bye Ya no puedo señor productor Es que quedé seca Ya la garganta A ver si puedo Ya ves Es que tenía seca la garganta Bye